Ataques por el exterior ¿Qué me sirve por ejemplo un uchi o un uchi? Por ejemplo, puedo golpear Ataca el puño Pero también me sirve Ataca el puño Soto o un uchi Lo mismo, golpe Pero también me sirve Para técnicas de prevención No hemos hablado de Ataca-ken Puño de demonio Nihon-ken Jitasoshi-konken